Bien, 8 de la mañana con 2 minutos. Saludamos a nuestros televidentes a esta hora que se unen en la emisión de esta señal de Guayaquil al instante. ¿Qué tal Javier? Muy bueno. Tenemos un número, ¿se acuerda? Sí, 096. Sí, no, 096-935-5555. Esa es la línea WhatsApp que tenemos habilitada para ustedes. Es el número donde pueden realizar sus denuncias, enviarnos fotos, videos, contarnos lo que está ocurriendo en su sector. Y bueno, vamos a arrancar este lunes precisamente con una denuncia que fue realizada a través de nuestra línea de WhatsApp. Sí, un chofer denunció que la carpeta asfáltica de la calle José de Antepara se encuentra deteriorada desde Callejón Parra hasta la avenida 25 de Julio. Al sur, ¿no? Sur de Guayaquil. El conductor indica que este problema ya tiene varios meses. Ahí tienen las imágenes. Buen trabajo que ha hecho nuestro amigo televidente. Destaca que existen huecos en las vías, como lo pueden observar, y estos dificultan la circulación de los carros. Además, también en ocasiones, por tratar de esquivarlos, se producen accidentes, incidentes con otros automotores. Porque, claro, el carro se daña, el vehículo se daña. Y eso cuesta. Y eso cuesta, así es. Piden, entonces, solucionar este problema al municipio, pues, una situación como esta causa, obviamente, los daños, como dice María Intenita, los vehículos. Y los gastos que se generan, pues, en esta situación económica, un arreglito de garros billetes. Vean, harto hueco, harto hueco en José de Antepara, la carpeta asfáltica, como dice nuestro amigo, que vía WhatsApp nos mandó estas imágenes. Estas imágenes, gracias. Estas imágenes. Desde Callejón Parra hasta la avenida 25 de Ojo. Así que, vamos a tomar en consideración la denuncia, porque, claro, algo se debe de hacer, o mejor dicho, se tiene que hacer, para poder regenerar esa importante vía. Por ahí circula cualquier cantidad de carros. Así es. Cualquier cantidad. Entonces, ya la carpeta asfáltica está dañada. Esperamos también la rápida respuesta por parte de las autoridades. Recuerdo hace unos meses, justamente, también, un amigo televidente denunciaba el estado en el que se encontraba la avenida Francisco de Orellana, con unos huecos, con unos cráteres, decía el amigo televidente. Y, bueno, a los pocos días se solucionó el tema y en la actualidad, bueno, pese a que es una calle muy traficada y hubo que cerrarla y todo, pues, hicieron los correstitos. Siempre generan las molestias, pero por el bien. Así que, ahí en la calle José Antepara, deteriorado hace más de algunos meses. Que tienen meses, dice. Así es. Es lo que dice la información. Así que, bueno, pues, esperemos que se hagan los trabajos necesarios ese importante día. 8 con 5. Continuamos, continuamos. Hasta el 23 de julio se cierra de manera programada el carril del puente sobre el estero Salado, este que conecta a Urdeza con la avenida Plaza Añín en el norte de Guayaquil. Así que, mucho ojo para las personas que transitan por esa vía para que lo tomen en cuenta. De hecho, el personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad está desplegado en la zona para orientar a los conductores. Los trabajos consisten en retirar los muros divisorios del puente sobre el estero Salado que conecta a Urdeza con la avenida Carlos Luis Plaza Añín. Debido al alto tráfico vehicular, los trabajos se realizarán en horario nocturno desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana del día siguiente y se cerrará el carril en intervención. Durante el día se mantendrá la circulación normal. Vamos a hacer este carril que está aquí, que es el carril derecho, para que los vehículos, pues, lógicamente, utilicen los dos carriles que quedan habitados. Como ruta alterna, los conductores pueden tomar la avenida Víctor Emilio Estrada hacia la avenida Kennedy. Estos dos muros ya son elementos contundentes que han estado generando constantes accidentes de tránsito debido a la estrechez del puente. Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad está desplegado en la zona para orientar a los conductores mientras duren los trabajos. Jorge Celio Telegrama Noticias. Bien, ahí tienen entonces. Ese puente, lo que están haciendo, arreglándole la carpeta asfáltica, va a generar problemas, obviamente. Esa vía es súper, súper transitaria. Es fundamental, conecta a Ordeza con la Kennedy, ese puente que ustedes ven en imágenes, ahí es la que nos lleva cuando circulamos por esa zona hacia el policentro. Y ahí están los amigos de la Agencia de Tránsito y Movilidad para tomar en cuenta cualquier inconveniente que la ciudadanía pueda tener y explicarles por dónde o qué rutas alternas seguir hasta que se desarrollen estos trabajos, se ejecuten estos trabajos que es importante para la circulación vehicular en ese sector. También, como decíamos en la internet, full tráfico a esta hora. La verdad es que sí. Sí, ahí está súper. Por ahí todo el mundo de foda. Correcto, correcto. Aparte del tema de los centros comerciales, están algunos en esa zona y la vía es muy concurrida. Pero en todo caso, con el fin de tener las vías en óptimas condiciones como deben estar, por el bien de todos de los vehículos, pues nos toca tomar vías alternas o aguantar el tráfico. No queda más. Hasta que se solucione el tema. Más información. Ok, la construcción de las canchas deportivas en el sector de Mucholote 1, al norte de Guayaquil, pues ya tiene un avance, un avance del 37%. Y así lo constató la alcaldesa Cintia Viteri durante un recorrido por este lugar. Mire, esta construcción de canchas contempla una cancha de béisbol y otra de fútbol, ambas con césped sintético. Además, habrá una cancha de básquet y otra de boli, esta última de arcilla y una más de balonmano. Así que es un complejo de canchas lo que se está construyendo en el sector de Mucholote 1, al norte de Guayaquil. Y no solamente canchas, también este proyecto contempla gradas con capacidad para 300 personas. Me imagino que se podrán hacer torneos y mucho más para la comunidad. La obra representa una inversión de aproximadamente un millón de dólares y su inauguración está prevista para octubre de este año. Así que ahí está la alcaldesa recorriendo esa importante obra. 37% de avance de este complejo de canchas deportivas. Va a beneficiar no solamente a los habitantes del sector, sino también a las orquídeas, a los bergeles y a todos los sectores aledaños. Ahí caben en las raderías alrededor de 300 personas para que puedan ver a sus hijos jugar. Y esto sencillamente tiene una contraparte. Si están aquí, no están en las drogas. Si están aquí, no están en las calles. Si están aquí, son chicos disciplinados, con voluntad, que hacen caso a sus padres, que tienen metas. 8 con 10 minutos. Insistimos bien por la ejecución de esta obra. Son varias canchas deportivas que van a permitir darle también a ese sector de mucho lote el lugar para poder entretenerse o hacer deporte en definitiva. Porque eso es lo que se busca para evitar el peloteo en la calle. Incentivar, incentivar el deporte. Vayan a pelotear en esas canchas, vayan a jugar bastante en esa cancha, bowling, etc. Me parece. Lugares adecuados. Me parece. Para hacerlo. Qué bien, qué bien. En octubre, entonces, esperemos que esté todo este complejo de canchas que está construyendo el municipio ahí en mucho lote. 8 con 10 minutos. Nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa, pero ya regresamos, amigos televidentes. Tenemos más, no se vayan. ¿Y ahora qué hacemos con los restores? No, es que esto es de todos los fines de semana. Esto es de todos los lunes, que nosotros como espacio de la comunidad tenemos que compartir con ustedes en qué tienen que enfocarse las autoridades los fines de semana. En cuidarnos como si fueran niñeros, imagínense. En lugar de concentrar esos esfuerzos en la seguridad, por ejemplo, que tanto la necesitamos. Establecimientos, 25 establecimientos, entre restaurantes, restobares, cantinas clandestinas. Clandestinas. Así es. Fueron clausurados este fin de semana en Guayaquil en una serie de operativos que han sido ejecutados de manera conjunta por la Dirección de Justicia. Ahí está, unen todos los esfuerzos. La Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio, la Intendencia de Policía, la Gobernación del Guayas. Entonces, nuevamente, señores, por favor, no cuentan con los permisos, no se respete el aforo, no cumplen con las medidas de bioseguridad. Mire, es que no entiendo, no entiendo. Oiga, y no se quieren vacunar. Eso iba a decir yo, vacúnate. Vacúnese para que podamos de alguna manera reactivarlo y volver a una normalidad. Humano, vacúnate, hazme caso, ¿sí? El gobierno se cansa de decir, señores, váyanse a vacunar, vayan, asistan a los centros de vacunación. Ahora hay millones de vacunas aquí en el país. No es que hay 10 mil, 100 mil, millones, ¿ya? Llegaron la semana pasada un millón, el fin de semana dos millones, llegará el próximo millón que donó Estados Unidos. Hay millones de vacunas. Anda a vacunarte, no seas necio, ¿sí? Vacúnate y hazle el favor al resto de la sociedad que sí estamos vacunados, ¿ya? Y después piensa, si es que quieres seguir en esta situación que tampoco es la adecuada, de creerse que como ya están vacunados o como que aparentemente han bajado los índices y no pasa nada, y comienzan estas farras, ¿no? Clandestinas, sin permisos, restovares, sin el foro adecuado. Oigan la gente, ¿no? Pero si bien es cierto, Javier, es verdad, o sea, no puede uno vacunarse y salir como ya no pasó nada, pero sí, si nos vacunamos todos, si hay una gran mayoría vacunada, se van a flexibilizar aún más las medidas y ya no tendrán que incurrir en fiestas clandestinas. Es que el problema, mire, ya la tenemos en otros países. Chile vacunado. Y mire la cantidad de contagios que ha tenido, porque las variantes van apareciendo y esta variante delta, nadie sabe, y otra vez ha caído. Israel dijo, no usen mascarillas, a las cuatro semanas vuelvan las mascarillas. Ah, es que no, yo no sé si no entiendan, no quieren entender, o sea, no crean que Guayaquil es el mundo aislado, pues, ¿no? Todos estamos en este, en esta corresponsabilidad. Yo no digo que se puedan reunir por ahí nueve, diez personas, pero eso ya, pues, ya raya, pues, ¿no? Así es. Y ahí está lo que dice María Antonio Nieto, se tienen que reunir todos estos organismos para ser operativos y clausurados. ¿Ah? Excesivo consumo de alcohol también, ¿ah? Por cierto. Le cuento nomás. No sé. Es lo que dice el informe. Un tal, un terrible. También clausuraron, uno de estos restaurantes, le cuento que funcionaba como discoteca. Como discoteca clandestina, ¿no? Claro, sí, claro, sí. En el sector de Kennedy Norte. No estamos hablando aquí en la Kennedy Norte. Así que, dejen de beber, vayan a vacunarse, eso es lo que tienen que hacer, porque yo ya no entiendo. Vacunate, ser humano, por el amor de Dios, vacúnate. Ocho con diecisiete. Con eso me quedo. Y voy a darle paso a Quito.